Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Y una aventura, la verdad, en mayúsculas Con letras mayúsculas Hoy os traigo el primer capítulo de Let's Play de The Last of Us ¿The Last of Us? ¿Se dice así? Siempre en los primeros capítulos de todos los juegos que tienen algún título inglés Siempre me decís, Richard, se dice así Bueno, pues venga, que esta vez siga la tradición Para así poder decirlo yo en condiciones en los próximos vídeos Que ya sabéis que mi inglés es nulo Pues bueno, juegazo Juegazo exclusivo de PS3 De los últimos bombazos, bombazos, de verdad De la consola de Sony antes de, por supuesto, la llegada de PS4 He oído hablar de él y solo he oído hablar que maravillas de él Auténticas burradas Dicen que es una auténtica salvajada del juego Yo sabéis que no soy mucho de spoilers, no soy mucho de trailers, no soy mucho de demos No me gustan, me gustan las primeras impresiones Muchos me comentasteis, Richard, ¿por qué no subes la demo y tal? Paso, paso He visto muy, muy, muy poco de este juego Por lo dicho Porque quiero saber, quiero sentir las primeras impresiones Y quiero, quitando algún pequeño trailer muy, muy cortito De jugabilidad y demás No he visto nada Y de verdad, un placer compartir con vosotros esta aventura Espero que lo pasemos muy bien Y dejo de daros la chapa O sea que vamos, danés, no, alemán, no, español ¿Sí? ¿Vale? Botón Start Opciones Bandos Controles Imagen Vale, voy a darle Bastante brillo No tanto Pero Voy a dejarlo por ahí ¿Sí? ¿Por qué? Porque YouTube Últimamente Oscurece los Los vídeos Una auténtica Burrada Muchísimo Muchísimo Vale, idioma Créditos Imagen Perfecto Muy bien Dificultad normal Subtítulos activados Para mis queridos suscriptores y suscriptoras Pizzas Consejos Papapá Esto está todo Notificaciones de medallas Bueno, pues solo cambiamos los subtítulos El resto lo dejamos todo como strad Vale Muy bien Pues partida nueva Normal Nuevos datos Venga Sí, por supuesto Que algo que quiero guardar Dios Que ganas, tío Bueno Por si a alguien le interesa Supongo que Bueno Ya a estas alturas No sé cuándo subiría esto Si hubiera resucitado Ya habré subido a Inboxing Voy a dejar un enlace por aquí Para si alguno de vosotros os apetece Y Vamos a empezar Cafelito listo Y a disfrutar Esa sensación de nervios, tío De Ah Qué grandes que son los jodidos videojuegos, tío Eso parece polen o algo así Vale Tiempo de carga muy interesante Por cierto Cuando ya instalé el juego No instalé el juego Pero cuando lo metí Se tiró como 3 minutos Antes de De Comenzar a rodar Va Tiene unos tipos de carga Menos en estos momentos Muy, muy, muy Muy Interesantes A lo mejor Carga una vez Y luego ya no carga más No tengo ni idea Cómo será Cómo será el rollo Ahora cargando Venga Muchacho Por favor Ansía viva, tío Lo dicho Este fin de semana El fin de semana Del Fin de semana De que sale el juego Voy a tratar de grabar Todo, todo lo posible Voy a tratar de subir Un vídeo diario Ya sabéis Cómo estoy haciendo Con Remember Me Que por cierto Tengo que acabarlo Me he quedado Nada, poquillo Ya voy por el 85-90% Del Let's Play De Remember Me Y Madre de Dios Lo que tarda Tío La consola está bufando Que parece que va a echar A volar, eh De verdad Madre de Dios, tío Hostia Esto no es Medio normal Y lo dicho Voy a tratar de subirlo Un vídeo al día Lo que no es la hora O sea que si Cuando veáis esto ¿Qué preferís? Dos y media O siete y media ¿Para la hora de comer O para la hora de cenar? ¿Para qué lo preferís? Virgen Santa, tío Madre de Dios Lo que tarda en cargar Me espero que no se la consola Tío No tiene ni seis meses La jodía Aunque me parece una salvajada Los tiempos de carga, tío Vale, allá vamos Tomy Tomy, 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 escucha Es el contratista El contratista Necesito el trabajo Ya lo sé Lo hablamos por la mañana ¿Vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sitio Sitio Mal día en el curro ¿Qué haces despierta? Es tarde Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no No tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño Es... Me gusta, pero... Creo que no va ¿Qué? No, 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 no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras Es genial, tío Técnicamente es increíble No sé por qué La sensación de tristeza, tío Sí, tío Buenas noches Hola Sara Cariño, que se ponga tu padre Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él Tío Tommy, ¿hola? ¿Qué ocurre, tío? Vale Vamos Vamos allá Muy bien Bueno, primeros pasos en el juego La niña ahí como se despereza, tío El teléfono Ah, vemos Vemos una foto, supongo Supongo que ese es el tío Supongo que es el hermano De Joel ¿Vale? Porras Se me olvidó darle esto Felicidades Bonita tarjeta, tío No eres un fósil Querido papá Veamos Nunca estás en casa Odias la música que escucho Desprecias las películas que me gustan Y así logras ser el mejor padre año tras año ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá Sara Genial, tía Seguramente que le encantaría, tío Algo así A cualquier padre le gusta eso Más que todos los relojes del mundo Bueno, pues No parece que haya nada más por aquí ¿No? Vemos El teléfono Joder, qué bueno, tío Fuera ¿Papá? Oigo ruido, tío ¿Se oye como ruido de una televisión? ¿Puede ser? El baño Ducha Periódico Hospitales de la zona desbordados Aumenta el 300% de ingresos por infección misteriosa La FFDA expande la lista de cultivos contaminados Esperan retiradas masivas Policía, mujer enloquecida, mata a su marido y otras tres personas Vale, primeros signos de que comienza todo ¿Papi? Qué buena Cómo se despedaza, tío Cómo Recién levantada, tío ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección Mostran signos de agresividad elevada y Hay cierta conmoción en la parte de Hostia Cerca, tío Muy cerca Uf, no hay nadie en el barrio, tío No hay nada No, 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 no Se cortó la misión Joder, qué mal rollo, tío Uf, la niña empieza a ir más rápido, ¿eh? Ya ves que los movimientos son mucho más rápidos, tío Joder, qué mal rollo, tío Uf, qué mal rollo, de verdad, tío No sé por qué ¿Qué está pasando? Dios, 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 Dios No hay nadie en casa, tío ¿Y yo, eh? ¿Es eso, teléfono? ¿Sí? El tío, otra vez ¿Dónde rayos estás? Tommy Dos y cuarto de la mañana Una nota Oye, Greta, a la casa No te cortes y pide que lleven comida Nos vemos por la mañana, papá ¿Dónde está? ¿Dónde se fue, tío? El perro, el perro, el perro, el perro Acaba de pasar algo por ahí, tío No llega a verlo, tío Pero acaba de pasar algo, tío Acaba de mover el neumático ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha entrado alguien? ¿Por qué coge el arma? No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? La piel Dios, la puta piel de gallina, tío ¡Papá! Cariño, ven No pasa nada Dios, Dios ¡Los! 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 Venga, venga Le has disparado Lo vi esta mañana Escuchad Está pasando algo muy malo Tenemos que salir El hermano, el hermano Vamos, vamos, vamos Hay que salir de la casa Hay que salir de la casa Vamos, hay que salir La media ciudad se ha vuelto loca Vamos, idnos ya Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego ¿Qué tal, cielo? Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí, claro Emergencia, de verdad Ufff, 71, tío ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha Encontraron a una familia Asistida en su casa ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí, tío? Un accidente Un accidente Un accidente Pero hay más ciudades Ahora sí al general, tío Se está extendiendo Una granja, tío Que más es entero, tío Nosotros manejamos ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente De la ciudad Trabaja Jimmy en la ciudad Exactamente Estamos bien No estoy tan seguro de eso A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo ¿Qué haces, tío? Nosotros también Tenemos sitio ¡Eh! Sigue conduciendo ¡Paraad! Tú no has visto lo que yo Ya aparecerá Tenía la ayuda Mira cómo está el hospital En principio estos son los primeros momentos No saben qué pasa, tío No saben qué es Dios Dios A todo el mundo se le ha ocurrido lo mismo Dios Imposible, tío Sería así Mira, 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 mira Fuera Fuera Fuera, fuera, fuera No sé ¿Qué? ¿De qué huyen? ¿De qué huyen? Sácanos de acá Eso intento ¡Cuidado! No podemos pararnos aquí No puedo pasarles por encima, Joel ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Oh, pinta horrible Pinta horrible Pinta horrible Vamos, 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 vamos ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Visteis a ese destrozando al otro dentro del coche? Aquí lo importante es la cría, tío Es lo importante, la cría Proteger a la cría, tío Solo eso Eso es lo primero, tío El principal ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? El pie Te duele mucho Hay que moverse ¡No, hay que correr! ¡Bien, tenos! ¡Ah, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Vamos! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Gasolinera ¡No! ¡Uf! No me gusta nada esta idea, tío Seguir a la gente Dios 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 Vamos, 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 el cine, cine, el teatro Todos tenemos la misma idea, tío Vamos Olvidaos Olvidaos Atrás, 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 atrás ¡No! ¡Madre, tío! ¡Madre de Dios, chaval! Un segundo que me despisté, tío ¡Joder! ¡No! Atrás, atrás, atrás Vale, me gusta, me gusta eso Me gusta eso Vale, no te pierdas de vista ni de coña Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, ocúpate el de atrás, el de atrás ¡Ve a la autopista! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Tommy! ¡Rápido! ¡Tommy! Vamos, vamos, camino Autopista, tío Vamos No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás ¡Yo, eh! ¡Qué ambulancia, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Va, va, 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 va! ¡Lo oigo, tío! ¡Lo oigo! ¡Lo tengo! ¡No, no, 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 no! Papi, el tío, Tommy Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña Pero... Sí, señor Olvídate Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... No, 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 ¿qué haces? ¡Mierda! Corazón ¡Hijos de puta, tío! ¡Hijos de puta, tío! Por favor, no ¡No! Dios, no No, 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 no Mueve las manos, tío Sí, cielo, sí Preciosa, sé que duele Todo va a ir bien, aguanta Voy a levantarte Lo sé, sé que duele Vamos, preciosa Lo sé, cielo Lo sé Sara Cielo No me hagas esto, cielo No, no, no No, no, Dios, no Por favor Dios Por favor No, no me hagas esto Es brutal, tío Llevo media hora El número de muertes confirmadas es superior a 200 El gobernador ha instaurado el estado de emergencia Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles El pánico se ha expandido por todo el mundo Tras un informe de la Organización Mundial de la Salud Que indica que la última vacuna ha fallado Con los burócratas fuera del poder Por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de ciudad Los alpercados siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida se está agotando Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas Afirma ser el responsable de ambos a darse Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos Luciérnagas Se han iniciado varias manifestaciones Aún podréis alzaros con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad Buscad la luz Creed en los Luciérnagas Verano 20 años después Flipa tío 20 años después Ya voy ¿Qué tal, Aire? ¿Quieres? No, no No quiero Busque que no falte Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron un par de capullos ¿Vale? Pegaban bien Pero... Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira Eran unos don nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 ¿Zona 5? No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Vale Todavía no sabemos mucho De qué va la historia Pero parece que ellos están listos Esta gente está preparada, tío Fusis de asalto Chalecos antibalas En cierta manera Llegó un poco la calma La tranquilidad El punto de control 5 está abierto Solo unas horas Hasta el toque de queda Démonos prisa Un segundo Quiero mirar una cosilla, tío Opciones Sonido Vale Es que parece Altavoces Aericulares Estéreo Voy a dejarlo normal Pero Parece que las voces Se oyen muy bajas No sé por qué, tío Fireflies Fireflies Luciérnagas, ¿no? ¿Se puede guardar? Vamos a ver Ah, mola, mola El guardado automático Está en curso Espera Vale Autoguardando Parece como si fuera Un poco lento todo, ¿no, tío? Eh, no Guardando, sí Como si fuera Pero en realidad No sé si es mi consola O es el juego así Que va como Como si hiciera una mega carga Vale Partida guardada 2 Muy bien Como hicieron una mega carga De bastante tiempo Tareas en el exterior Seleccionado Seleccionado Que putada Se supone que los soldados Se ocupan del exterior Les diré eso Así es A voz de Artyom En Metro Last Light ¿Todavía no te han llamado Para esta mierda? Nah Sí Seguro Bueno O sea que en cierta manera Por lo que cuenta esta gente Eh Digamos Que hay Cierta organización Hay alguien Soldados Hay Supongo que las ciudades Estarán controladas Más o menos Serán grupos de supervivientes O grupos de No sé Ciudades No tengo ni idea Vale Sí, sí, sí Ahí el orden El orden está Uff, sí Como vemos Pero ahí vamos Ahí Raciones Centro de distribución De raciones Pero tiene pinta De ser bastante Un sitio bastante triste Para vivir Tío Uh, uh, uh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uff Eso sí, tío Estará el ejército O el policía O quien quieras Pero es un estado De sitio total Es Limpio El de la capucha Flipa, tío Te ponen una inyección Como si fueras un Animal Vale, vale Dios 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 Vale, vale, vale Vale, vale Tranqui, tranqui No me esperaba nada Eso, tío Joder 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 Que sitio Sitio Hay que tener Vamos Mucho cuidado Aquí, eh Checkpoint Mira, es como un pase Tío Para la zona 5 Sur 5 Vale, perfecto Vale, perfecto Pasaban en todas las zonas De cuarentena Antes de los disturbios Son esos putos Luciérnagas No hacen más Que agitar a la población Acabar con ellos Esa es la solución A esta mierda No diferimos en eso Vale, o sea que claro La gente, tío El pueblo Digamos que Culpa en parte O supongo que Viéndolo visto Claro, por supuesto Matando gente en la calle, tío Supongo que habrá revueltas La gente estará a favor De las Luciérnagas Pero bueno gente Mantenemos la calma Pero eso Vamos a mantener la calma En el siguiente capítulo Porque vamos a dejar aquí hoy A las puertas del paso A Sur 5 El primer capítulo Del let's play De The Last of Us Deciros que El comienzo es simplemente Una auténtica Maravilla Es increíble De verdad Estuve los primeros 20 minutos Completamente Con la piel De gallina Técnicamente Es la hostia Tiene pinta de Tiene pinta de ser un juego Según me has dicho Bastante, bastante complicado Muchos productores Me comentaste Si yo ya lo estoy jugando Vas a morir muchas veces Hay que tener tranquilidad Hay que ir muy despacio Tú que eres un tío Que le gusta mucho buscar Y mirar Y encontrar Lo vas a pasar bastante mal Pero es todo un reto Este juego Y es un verdadero placer Disfrutarlo Con todos vosotros O sea que Like y favoritos Os gustó Por favor Dejad en comentarios Y me apetecería mucho Me encantaría Que disfrutáramos Vosotros y yo De esta aventura Aquí en el canal Muchísimas gracias Saludos Paz ¡Gracias por ver el video!